Domingo por la tarde ya los muchachos que empiezan a prepararse para que lo va a ser la doma Todo el trabajo previo de ponerse otra bombacha arriba Viste que antes las mujeres cuando no existían la faja se ponían 3, 4 bombachas, viste Esto también Bueno, las banderas de ceremonia del Toto Togoiti Con su señora Como es desde la tribuna oficial, nos llamamos a Ramiro Mosquera El senador Simón, Malena, la señora de Intendente El juez de PA, Roberto Di Maggio, Luis Leonetti José Gabriel Arreca, el Intendente El de Colorado, no sé quién es Bueno, la señora de Leonetti, la señora de Ramiro, Juanito El padre Miguel Asertag, el doctor Félix Díaz Artúa, el doctor Flores, el flaco García Luciano Carvalho Mariela Ah, el Intendente Urtán Villeta Rosy Inmobiliaria Anita Carlitos Gustavo Sarlo con María Nelda Porri, Carlitos José, la negrita que vende rifa, la de Beatriz Martínez Biondini Biondini Adán Cortíz Que se está recuperando de la operación que tuvo Pero anda bien, Ana Bárbaro Estaba hablando, un saludito ahí cortito que hizo el Presidente de la Sociedad Rural Luis Leonetti En representación de la Cámara Comercial Este, Ramiro Mosquera Por el lado de la Intendencia El señor Intendente hincha de Racing José Gabriel Arreca Los medios de comunicación, escuchando, grabando, filmando, sacando fotos Y empezamos a ver la bandera Argentine Con la reina del año pasado Y las princesas El equipo de rugby Los indios rugby club Ahora cuando aparezca uno gordo, 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 gordo Ese es, ¿sabés quién es? Gustavo de Wines Dice que está haciendo régimen, qué sé yo Para mí le miente la balanza Allá viene Ahí está Sí señor, sí señor Sergio Chetra Mirá, Miguel Lorenzo Con Laurita Mendes Allá va Carlitos Mendes Es gordo, estás lindo, gordo La pinta, el caucho Quiere el gordo Y nunca subió Ni al caballo Ni a la calecita Como yo Quiere Romina Romina también Estaba desfilando Reciente veo Romina Qué fenómeno Viejo La gente de Salinas Grande Y de Fortín San Carlos Ahí va Archie Pérez sacando fotos Vos sabés que no sabías Le filmé porque le filmé nomás Digo, para nombrarlo collacito Y no, ahí va Archie ahí Acá está Pellicero Pellicero Perdón Pellicero Un capo el flaco Por la entrada Marcelo Pellicero Pellicero 75 veces Por decir el nombre La Qué pedazo de tarajo Bueno Señoras y señores Entrando la gente Con las banderas Argentina Carlitos Larralde Guillermo Ferro Con la otra Vamos Adelante muchachos No más sigan Daniel Ledema Que siga transmitiendo Por FMD Reducida toda la transmisión Daniel En un momento Dice Va a hablar Intendente municipal José Gabriel Reyes Y salió hablando Daniel Quieres intendente Quieres intendente Ledesma Loco Y canta Baila Cómo no vas intendente Puedes hacer de todo Y le des más Y hay gente Que le llama El contestador Y le dice Che En el palo Número 1 Ay Se me salió El primer Quién es Martín Torres Allá va Martín Torres Del palenqué Número 1 Allá se leó Allá va Se le llenó El cosa de preguntas Y ahí lo tiene Y esperando los 12 segundos Que Roberto Godoy Le haga sonar la campana Y sonó la campana Y ahí está Y ahí fue Martín Torres Del palo número 2 Salió El Rafa Pratula Vamos Rafa Viejo nomás Castigue Derecha Izquierda Izquierda Derecha Buen Pingo hermano No sea Milano Loco Vamos al palenqué Número 3 Donde está Daniele Chemborde Correte Correte Mirá como se echan para atrás Echao para atrás Como va Capatá Quilombo Va el tipo arriba Castiga para un lado Y para el otro Pensando en Jesús María Tiqui 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 Dijo Roberto Godoy Y nos vamos otra vez Al palo número 1 Porque está Quién está en el palo número 1 Está el Ruso Busto Che Vamos Ruso todavía Mirá Ah que buena está esta Se levanta Se cae Quiere saber Gailo desacomodó Y lo desparramó Como estornudo de ñato Ahí quedó Tendido En el piso Besando la hierba Eso Vamos al palenqué Número 2 Está Nahuel Lázaro Y preste atención Al que viene Que es el ganador Ya se lo digo Porque si no Después no se va a acordar Cual es Entonces yo me anticipo Como soy bueno Y le digo Y mirá como está Ahí el jurado Al lado hermano Se le terminó La nasta Se le terminó La nasta Pero el que viene El que viene Fernando Medici Hermano El ganador Vamos Fernando Medici Nomás Es una mezcla De jinete y caballo Mirá Ahí salió dos vueltas Y se para otra vez Sí señor Adelante arriba Si es el ganador Cómo se va a caer Ahí va Qué pingo hermano Y qué jinete Por Dios Ah ya el castigue Castigue querido Castigue Se le aguantó De apuñado hermano Mirá mirá Qué va Muy bien ganador Felicitación hermano 12 segundos hermano Y cómo ¿Por qué lo seguí? ¿Por qué lo seguí? Porque sabía que era el ganador Hermano Poneme el jurado La próxima Che ¿Quién viene ahora? Claudio A la brengo En el palenque Número uno salió Claudio Ya va No no Y le pega Le pega Ajá No 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 Guarda Y suena la campana Y salió Julito Salet Del palo número dos Julito Perdió la gorra Perdió Casi pierde dos Casi pierde dos Bueno Este también que viene es bueno Por lo menos el jinete que me acuerdo es Maxi Bazán Mirá zurdo el loco Mirá Vamos Aguante Mickey Francisco Este es de los de Mickey De los zurdos Mirá Mirá Ese le terminó Es muy buen jinete este chico El Maxi Bazán Vamos con el palenque Número uno Cristian Castillo Había uno que jugaba al fútbol ¿No era Cristian Castillo también o no? Sí Pero no es casualmente ese Mirá 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 Muy buena monta Muy buena monta Y joven también Vamos con el palo número dos Ahí va a salir El Maxi Echegoyen Arrancó el Maxi Allá va Castiga palo dos lados Se va El juez que lo sigue Te digo una cosa El entrenamiento que tiene el juez No se puede creer Lo seguía de al lado hermano Echegoyen Ahora viene Víctor Acosta Vamos Víctor Viejo Nomás le pega el tornillo Y le pega Impresionante Y se va para el lado de ahí Ahí la gente empieza Siga, siga, siga Ah, la miércoles Besó la hierba Qué lindo